Hoy, en 678, en sintonía con Messi y Cristiano. Dos genios de la pelota, tanto Messi como Cristiano. El saludo protocolar cordial de Messi con Cristiano. El notero de 678, Lucas Martínez, y el editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum, desafían la grieta. Numerosas cuestiones que se han planteado desde los medios del Grupo Clarín, el diario incluso, se habló de adecuación de facto, se habló de una intervención que iba a suceder a los medios del Grupo Clarín, se habló de señales que iban a desaparecer, y nada de eso sucedió. ¿Cómo se analiza eso? Bueno, ustedes ven una realidad que solo existe para ustedes. La ley de medios prácticamente es una ley pensada y ejecutada para liquidar a un grupo. Todo lo otro es pura fantasía. Sin embargo, la Corte la declaró constitucional, la ley. Activamente, el grupo acató la constitucionalidad y se presentó un plan que el AFCA cree que no está acorde a los parámetros que el gobierno consideraría que tiene que tener para intervenir de oficio, y es un tema que se está discutiendo en la justicia. En relación a las encuestas que se publicaron en el mismo diario Clarín, notas de Julio Blanc, con un altísimo índice de aprobación a la presidenta de la gestión del gobierno nacional, ¿cómo analiza esto? Bueno, la presidenta termina en el 10 de diciembre. Pero este 40% más elevado en encuestas recientes, ¿cómo...? Es lo que opina la gente, está bien. Encuestas favorables al oficialismo, enervan a un sector odiador cada vez más pequeño. Mediciones al rojo vivo, el kirchnerismo gana primera vuelta, hoy ganaría por el 50%. Empezaron a aparecer consultores que dicen, ojo, ojo, que es probable que todavía puede ser que el kirchnerismo gane en 2015. Hay encuestas que están diciendo que puede ganar en 2015 el Frente para la Victoria. Yo no lo soporto, Capitanich. No, no, no. Que se vuelva el chaco. No, no, no. Que se vuelva el chaco. En el Gran Buenos Aires la imagen de la presidenta hoy supera el 60%. O sea, está muy por encima del promedio y es uno de sus factores demográficos más fuertes, más importantes. Los contratos de 678 y la incongruencia opositora. Senadora, en relación a... Usted había sugerido la presencia en la Cámara, en la Comisión, puntualmente, de Tristan Bauer. ¿Fue Tristan Bauer? Volvemos al tema. ¿Fue Tristan Bauer y usted nos hizo presente? Hace dos años y medio que estaba pidiendo que fuera Tristan Bauer. Y nunca logré que fuera la bicameral. Y ahora fue. Por supuesto, nos convocaron un viernes a las 6 de la tarde, martes, después feriado legislativo, para hacer el lunes feriado legislativo, para hacerla armarla. Por supuesto, yo no fui porque ya tenía compromisos asumidos. Aparte, tampoco había claridad de que fuera Tristan Bauer. Así que que Tristan Bauer está invitada otra vez. Vaya cuando quiera. La avisaron cuatro días antes, un viernes y fue un martes. No la avisaron sobre la hora. A las 6 de la tarde, cuando casi no queda nadie en el Congreso, que el lunes es feriado, para que estemos el martes a las 11 de la mañana. Espero que pongan todo esto. Eso demostraría pluralidad. Y que además no hagan comentarios. Y que además no hagan comentarios. A pesar de su ausencia, ¿pudo escuchar lo que dijo Tristan Bauer en la Cámara? Mira, la verdad es que no escuché lo que dijo Tristan Bauer. Fondos buitre. El apoyo del G20 a la Argentina generó desazón en algunos voceros. G20. Documento final contra los fondos buitre. Por primera vez en la historia del G20, la cuestión de las reestructuraciones de deuda soberana fue planteada en el comunicado general. La semana pasada. El caso de los fondos buitre no se va a tratar en el G20. El G20 dijo, no, muchachos, ese tema no está en la agenda, tenemos cosas más importantes que dedicarnos en el mundo. Por primera vez en la historia del G20, la cuestión de las reestructuraciones de deuda soberana fue planteada en el comunicado general. El G20 dijo, no, muchachos, ese tema no está en la agenda, tenemos cosas más importantes que dedicarnos en el mundo. En el diario La Nación del Sábado. Resistencia en el G20 al intento argentino de debatir sobre la deuda. Yo no sé cuánto visto van a tener en conmover al G20 respecto a la problemática del señor Singer. Presumo que poca, ¿eh? Presumo que poca, ¿eh? Bueno, los obreros siempre, ¿no? Esperaban que la posición de Argentina no pasara a lo que aparece en el comunicado, que son los temas que se discutieron y las recomendaciones que dan. Pero afortunadamente tuvo una sesión que prácticamente se habló de eso, solo de eso, prácticamente. Inesperado duelo. Clarín vs. Clarín. En Telam. Para Clarín, el salario promedio de la economía argentina creció 114% en apenas 18 días. En el diario Clarín del 31 de octubre. Un ingreso promedio que estimaron en 5.100 pesos al mes en base a estadísticas oficiales. Y en el diario Clarín de ayer, el sueldo promedio actual equivale a 10.900 pesos. Bueno, es un incremento de 114% en 18 días. Más allá de lo certero o no del número, lo que está en discusión es cuántos números distintos dieron. 5.100 a 10.900. La diferencia es el 114%. La esquizofrenia hegemónica. La cámpora pasó de ser ciolista a randacista en apenas unos días. En Clarín de hace 10 días. Apoyo de la cámpora. Cioli puede ser candidato. Está adentro. En Clarín de hoy. Randazo en Río Gallegos con la cámpora y chicana para Cioli. Guiño del cristinismo al ministro del interior. Fue hasta la provincia de la presidenta para festejar el Día del Militante. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente y dejarlo fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así, pero seguí a la felicidad. Otro día de noticias positivas. Uno. ONU reconoció la baja de la mortalidad infantil en el país. En diarioregistrado.com. La ONU destaca la disminución a la mitad de la mortalidad infantil en la Argentina. Dos. 678 muestra lo que los demás ocultan. Lo que ocurre en el mundo. Hay una deuda fundamental con este país y es acabar con los desahucios, que además es algo sencillísimo porque es aplicar el derecho europeo. Eso se lo debemos a nuestro país. La propia constitución española dice que hay intereses sociales que deben estar por encima de los intereses de los grandes propietarios. Aplicando la ley, hay que explicarle a los bancos que es más importante el derecho de una familia a no dormir en un cajero automático o a no dormir en la calle, que sus derechos de propiedad sobre esas viviendas vacías. Aplicando la ley. Tres. Ahora doce y el incremento en las ventas. Dos mil seiscientos millones de pesos en ventas en los comercios de la Argentina. Ahora doce, una cosa interesante para los argentinos y para todos, ¿no? Que nos gusta comprar en doce cuotas. Empieza 678, un programa que siempre es candidato. Hay sectores que quieren internar muy chicas y otros que quieren internar más grandes con los 678, 678 precandidatos presidenciales. Que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, es el... Una sola voz, un sentimiento, y que este grito limpió nuestro viento. ¡No, no, no! Es un derecho de nacimiento Es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento Si no la pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Es el... Una sola voz, un sentimiento Y que ese grito limpio nuestro viento No, 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 no